Se lanzó la coordinadora de estudiantes de Fiskemenuco, que está integrada por diferentes secundarios, que son muchos de los que estuvieron llevando adelante la multitudinaria marcha que se hizo hace un mes acá en la ciudad. Y tenemos varios puntos en los que coincidimos, seguramente el máximo es el tema del boleto educativo gratuito que estamos pidiendo y en el que coincidimos en exigir a los gobiernos provinciales el boleto. También la cuestión edilicia que nos atraviesa a todos, tanto a secundarios o a la universidad y al instituto mismo, que estuvo haciendo también muchas clases públicas durante la primera parte del año, porque no tienen un edificio propio. Bueno, lo mismo pasa en muchas facultades de la Universidad Nacional del Comahue. Acá mismo funcionan dos facultades porque una no tiene edificio propio, por la mañana la facultad de lenguas y por la tarde la de Derecho y Ciencias Sociales. Entonces, digamos, fueron varios los ejes que nos unieron, pero sobre todo esto, con una consigna general en defensa de la educación pública y por el boleto educativo gratuito. Y bueno, la idea a partir de ahora es poder trabajar e impulsar el tema del boleto, sobre todo, nos vamos a reunir periódicamente y la primera instancia de encuentro en la calle que vamos a tener va a ser la marcha del próximo jueves 12, donde, bueno, vamos a juntarnos en defensa justamente de la educación pública y acompañando a una jornada nacional que va a tener sus movilizaciones en muchos puntos del país, donde, bueno, a nivel nacional confluyen las dos CONADU, la CONADU Histórica y la CONADU, también FATUM, que es el grupo, que es la federación no docente del sector universitario, y diferentes federaciones de todo el país. En esa movilización que va a ser en Buenos Aires, bueno, nosotros desde acá, desde el Comahue, desde nuestro lugar, adherimos y en unidad, digamos, con los estudiantes secundarios y los terciarios, vamos a participar con esa consigna.